Está Alejandro Roganti, atención, urgente, vamos a esa comunicación porque está el hombre que fue baleado 10 años atrás y que la pasó muy mal, casi pierde la vida por eso que le ocurrió en su casa. Roganti, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Le ha sorprendido esta situación, esta orden de detención contra Eduardo Brandolín? No, no, no me ha sorprendido porque nosotros, sobre todo en el último tiempo, cuando el doctor René Bosio se hizo cargo de la causa hace más o menos un año aproximadamente atrás, comenzó a hacer todo lo que no habían hecho los otros dos fiscales que tuvieron la causa. Por lo tanto, yo entendía que si iba a dar un resultado, nosotros siempre dijimos que había pruebas muy importantes, que había que trabajar, que había que profundizar, y bueno, y esto es lo que ha hecho el fiscal y finalmente se ha encontrado un resultado, ¿no? Claro, cuando usted dice pruebas muy importantes, ¿usted le molestaba a alguien en particular? ¿Su accionar estaba en contra de la situación, por ejemplo, de Brandolín? ¿Por qué querían matarlo? Y esto fue una represalia en función de lo que yo había denunciado dentro de la organización sindical, casos importantes de corrupción, y bueno, ese fue el motivo, ese fue el móvil, ¿no? Ahora, yo accedería a la entrevista telefónica por la insistencia de su productor, que lo felicito, ¿no? Pero todavía se están llevando a cabo procedimientos y queremos ser cautos en las declaraciones, ¿no? Yo lo que le puedo manifestar es que me siento muy satisfecho, muy feliz por haber encontrado un resultado, no solamente por mí, sino también por mi familia, y bueno, y abriendo una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que tiene que terminar con la verdad. Recordemos lo que usted pasó, porque de milagro salvó la vida. Lo llamábamos día a día porque en verdad estuvo mucho tiempo entre la vida y la muerte, Alejandro. Sí, sí. O sea, ¿cuántos tiros le pegaron? Cinco disparos. Cinco disparos. Cuando estaba en su vivienda. ¿Cuánto tiempo estuvo internado? Aproximadamente 50, 60 días. ¿Qué supone que son las pruebas contundentes de las que usted habla que tiene el fiscal como para ordenar la detención? Y hay la prueba que ya existía en el inicio de la causa, y que le vuelvo a reiterar que el doctor Darío Elbo, el primer fiscal que tuvo en la causa, no las trabajó. Hubo una segunda fiscal, la doctora Maldonado, que tampoco no tuvo ni voluntad, ni decisión, ni a lo mejor ni conocimiento para llevarla adelante. Y este fiscal la ha profundizado, prueba testimonial, prueba documental, prueba técnica muy importante, sobre la cual obviamente no voy a dar ningún detalle, ¿no? Pero digo, más allá de que no conozcamos, digamos, los detalles, usted tampoco, prefiero no darlos, pero usted supone que en realidad lo que se ha constatado es que Barandolín habría contratado a los EVE para que los mandaran a matar, básicamente. Imagínese, para que el fiscal tome la decisión de ordenar la detención, tiene que tener los elementos necesarios para llevarlo adelante, ¿no es cierto? Y esto es lo que se va a ir conociendo con el transcurso del tiempo, y a medida que se avance en el proceso judicial correspondiente, ¿no? Pero yo le aseguro que hay pruebas contundentes que han determinado la resolución del fiscal de ordenar la detención de tres personas. Débora EVE, que es la hermana, una hermana de los hermanos EVE, Miguel Varente, que es un hombre que se ha manejado como mano derecha de Eduardo Brandolín, y bueno, obviamente también de Eduardo Brandolín, que no ha podido ser detenido porque no se lo encontró en su domicilio, pero que ya se ha librado la orden de captura del mismo, ¿no? De acuerdo. Le agradezco el contacto, Roganti, que siga muy bien. No, por favor, al contrario. Gracias a usted. Hasta luego.